José Vicente Chente Munibe, después de recorrer todos los pueblos del Cesar y la Guajira, con su acordeón al pecho, se radicó al norte de Bayupar en el corregimiento de La Mina, donde formalizó su hogar con Carmen Rodríguez y con quien tuvo sus últimos cuatro hijos, entre estos su único varón a quien bautizó Náfer. Hay quienes dicen que lo hizo en honor al reconocido acordeónero hermano del primer rey de la leyenda Vallenata. El maestro últimamente residía en el corregimiento de Huacoche de Audición de Bayupar, con Edilma Castilla, a quien le compuso la canción Nube Veranera, que hizo éxito a Tomás Alfonso Poncho Zuleta. Bienvenida Munibe, hija de Chente, describió a su padre como un hombre ejemplar. Mi papá fue un padre ejemplar, a mí me enseñó toda la fortaleza que tengo, se la debo a él, porque me enseñó a ser una hija fuerte, él me decía que yo había salido a él, porque él era una persona que le gustaban las cosas derechas y claras. Como padre lo defino como el mejor papá del mundo. Son muchas las canciones, anécdotas y vivencias que deja este juglar que dio gloria a la música vainata en su natal Huacoche. Cabe recordar que la próxima versión del Festival del Municipio de La Paz, Voces y Canciones, será en honor a este último trovador. En La Paz, Chente Munibe tuvo muchas historias y amigos, a quienes también hizo parte de su repertorio con la canción Dina López.